Bueno, justamente Tefi Valenzuela, ¿se acuerdan que hace meses, o no hace mucho, denunció a su exnovio, Eleazar Gómez? Otra chica, otra actriz, también denunció a Eleazar Gómez y ella reacciona a esta demanda. Es la segunda demanda contra Eleazar. Ella hace tiempo que está promocionando su disco, pero nos da esta entrevista y nos explica cómo se siente. Han pasado cuatro meses desde que Tefi Valenzuela denunció violencia familiar por parte de su entonces novio, Eleazar Gómez, y en exclusiva nos revela si considera que algún día pudiera llegar a ser amiga de él. La verdad no lo había pensado, porque creo que ahorita no... Estoy muy enfocada en este momento. Lo que venga no sabemos, quién sabe, pues la vida da muchas vueltas, la vida... nunca estás preparada para nada. Yo creo que ahorita tengo mucha paz en mi corazón, mucha tranquilidad, mucha felicidad, y creo que quiero atraer esas cosas a mi vida. Quiero que todo esté como mucho, muy tranquilo, y no sé, quizás más adelante puede ser. La cantante nos comparte cómo ese hecho le cambió la vida. Pues la verdad me he hecho más fuerte, mentalmente creo que estoy más preparada, creo que me hizo madurar mucho, y me siento lista, lista para dar un gran paso, para buscar lo mejor para mí. Y así reaccionó a la demanda que Janet Karam, otra de las exnovias de Eleazar, ha interpuesto en México en contra del actor, también acusándolo de violencia de género. Bueno, Janet, sí, he conversado con ella, creo que ya están judicializando su caso, la verdad no he vuelto a hablar ahora último, pero sí, ella me dio unas palabras y me dijo que gracias por haber hablado, porque así ella se liberó y pudo hablar, al igual que Elia y que Vanessa, ¿no? Son tres chicas que al hablar conmigo me hicieron dar cuenta de que hice lo correcto, porque ellas mismas tenían todo esto guardado y pues creo que como mujeres hay que ser solidarias y hay que a veces entenderlo. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Bueno, otros programas la estuvieron criticando a Steffi porque salió bailando un reggaetón en la calle, en su Instagram, promocionando su disco. Esta chica es cantante de Urbano, o sea, va a seguir sexy, pero que seas sexy o que te muestres como una cantante de reggaetonera no significa que alguien venga a morderte un cachete o a pegarte o a tocarte o a acosarte. Claro, y yo me pregunto, fíjate, como ella está diciendo que gracias a su denuncia dos más se atrevieron a denunciarlo, ¿por qué Dana Paola en su momento y siendo tan mediática y famosa cuando tuvo este problema, que todos lo vimos en ese video, cómo le dice cuatro letras y se porta con ella porque nunca lo ha denunciado? Por imagen, por cuidar su imagen, por cuidar su marketing, por cuidar este tipo de cosas, pero mira el daño que hizo. Porque si ella lo hubiera denunciado a Dana Paola a tiempo, capaz que Steffi no le hubieran mordido la cara. Es decir, miren la importancia que es que es hablar, romper el silencio. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.